Una vez Que voy bajando la velocidad Siento que Estoy dejándome de preocupar Fuma mi alma y respira Mi energía será Y si me ves desde arriba Me guía y se va Se va Una vez Que voy llegando al filo del umbral Siento que Estoy dejándome de preocupar Fuma mi alma y respira Mi energía será Y si me ves desde arriba Me guía y se va Fuma mi alma y respira Mi energía será Y si me ves desde arriba Me guía y se va Fuma mi alma y respira Me guía y se va Fuma mi alma y respira Me guía y respira Y si me ves desde arriba Me guía y respira Me guía y respira Me guía y respira Fuma mi alma y respira Fuma mi alma y respira Gracias por ver el video.